Este es un atardecer común y corriente en la avenida San Martín de la ciudad de Cochabamba. Entre la Honduras y Montes, sobre la San Martín, tiene su domicilio particular el profesor Wilfredo Rojas Cortés, más conocido como el 95, una familia clásica, típica de la Plaza Bolívar de Quillacoyo, varios hermanos, todos profesionales, profesor, una satisfacción tenerlo aquí en Quillacoyo. Un saludo para todos los yactamasis que nos siguen en el internet. Como de costumbre, un saludo cordial a todos los yactamasis que se encuentran en el mundo entero, siempre buscando progreso y buena vida. Profesor, brevemente vamos a hablar de su biografía. Nacido en Quillacoyo hace muchos años atrás, pero siempre con esa vitalidad, ese espíritu que le ha caracterizado. ¿En qué lugares ha trabajado? ¿Dónde se ha formado? ¿Qué cosas ha hecho y no ha hecho? Bueno, yo soy quillacoyeño de SEPA, hijo de un obrero de Fabril de la Manaco, José Marcián Rojas, apodado cariñosamente el 95. ¿Por qué le decía 95? Porque era petiso y no alcanzaba un metro, pero eso tampoco es así, pero era el último de la charaña. ¿Estudió en el colegio? Bueno, en varios colegios, Linsparqui particularmente, al que tengo muchos recuerdos, y posteriormente me fui a estudiar a la normal superior Simón Bolívar de la Paz, donde egresé de profesor de matemáticas y física. ¿Posteriormente trabajando en varios establecimientos de Quillacoyo, Cochabamba, el país? Sí, primeramente en Oruro, donde tengo gratos recuerdos de la localidad minera de Guanuni, luego Oruro y mi quillacoyo querido, y aquí en la ciudad de Cochabamba, también en el Liceo Bolivia y en el Instituto de Comercio Álvaro Esplata. He sido profesor durante 40 años de servicio al Estado boliviano, mi patria Bolivia, y de esa experiencia he podido sacar un libro que titula El Juguete Matemático del 95. Este libro es importante, sobre todo para los catedráticos que deben de enseñar a enseñar matemáticas. Por ejemplo, yo le pregunto a usted para qué sirve el signo menos, con seguridad usted me va a decir que es para restar, y no es así, el signo menos sirve para sumar. Por ejemplo, pierde dos, pierde tres y ya pierde cinco. Si le meten un gol es menos uno, si le meten otro más y es menos dos, entonces el menos sirve para sumar. Si a los niños se les enseña así en la escuela, con seguridad son doctores en matemáticas. Interesante, otro ejemplo del juguete matemático. Otro ejemplo, por ejemplo, preguntarle a usted qué es el abismo. Usted me dirá, es algo profundo, cosa más absurda, ¿no? Porque si usted se sube a la punta del tunar y se lanza, toca piso. Si se entra en el Titanic dentro del mar, se hunde, toca piso. No hay abismo. Pero si se sale de la atmósfera, litósfera, cromósfera, estratósfera, se sale de la gravedad, se va usted al abismo. Lo que quiere decir que hay una contradicción. Estamos cerrados, ¿verdad? Eso es matemáticas. Matemáticas es investigar lo que es correcto, lo que es justo. Profe, ¿cuál fue el primer partido, sus inicios como árbitro? Bueno, yo jugaba fútbol en Vinto y había un partido día domingo entre Wisterman y Germán Butch de Vinto. Nosotros jugamos el preliminar y nadie quería arbitrar porque había mucha pelea. En consecuencia, yo pregunté, ¿cuánto van a pagar al árbitro? Ellos manifestaron que se paga 50 bolivianos. Eso servía para dos platos de chichazón y una lata de chicha. A mis amigos les dije, yo me animo a arbitrar y así chupamos esta tarde. Y de ese modo entré a arbitrar, lo hice regularmente bien y todos me felicitaban y todos me preguntaban dónde era árbitro porque era un árbitro realmente bueno. Y para mí me llamó la atención y yo me fui a la ciudad de Cochabamba y allá les dije que era árbitro de Vinto por mucho tiempo y entré directamente a arbitrar las categorías de primera, segunda y tercera de ascenso. Y posteriormente ya se fue profesionalizando, cursos y todo aquello. Así es. He sido un árbitro que ha tenido una interesante historia porque he arbitrado un partido Wisterman-Aurora el Clásico sin jueces de línea ante 12.000 personas.